No puedo asimilar lo que me ha sucedido El milagro más glorioso que yo he vivido Que después de malgastar lo que no era mío No he tenido que pagar La traición es aquel que me perdonó la vida Un mille al que curó toda mi vida Y en mi vida con sincero lo que merecía Y desvaneció mi dolor En algún momento me encontró Y he despertado en el redil Y no seco Entre algodones y cuidados del pastor Y el despertado de él va de mi pasado Atraviesa sus palabras y su voz Que él se aleja tanto Que haya vuelvo a casa Que no piense, que descanse Que no le pasa nada Y conmigo en su regalo Lo he sabido Tengo vida, tengo dueño Y soy querido